¡Feliz con el primer viaje! ¡Claro! Vamos en busca de esa victoria. Después de mucho, por fin estoy convocado para ayudar al grupo y vamos a conseguir esa victoria. ¡Parchú salvador! ¡Claro! ¡Qué pelotudo que sos! ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Claro! 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 ¡Fichas de nuestro gran amigo Poco! ¡Claro! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.